Hermione, mira lo que le ha hecho Umbridge a Harry. Esa mujer es un monstruo. Tienes que contárselo a Dumbledore. No, no quiero darle esa satisfacción a Umbridge. Bueno, una solución de tentáculos de marla pasteurizados y escabechados nos aliviaría la herida, pero he de comprobar cómo se extrae. A ver si adivino. Hay que ir a la biblioteca. Ni que fueras alérgico a los libros, Ron. Juro solemnemente que esto es una travesura. Travesura realizada. Vale, vamos. Tras uno de los retratos del segundo piso de la gran escalera hay un pasadizo. No, no, no. Supongo que te gustaría que alguien te calmara ese dolor. Coño, que me equivoco. Coño, que me equivoco. ¿Por qué no hablas con este retrato? A lo mejor nos deja usar el pasadizo secreto. Hola, usted guarda un pasadizo secreto, ¿no? Vaya, vaya. Una mente inquisitiva. Su deducción es correcta. Soy centinela de un pasadizo, pero solo permito el paso a las mentes despiertas. ¿Me pondrá una prueba? En efecto, deseo que me ayude en mi búsqueda del conocimiento. Ha de localizar a un Ravenclaw de primer año y averiguar de dónde venía Rowena Ravenclaw. Una tarea senclaw. Una tarea sencilla, pero instructiva. ¿Qué era lo que me había pedido? Me debo a mi cometido. Hasta que no demuestre su actitud para el aprendizaje, no podrá pasar. Quiero que averigüe de dónde venía Rowena Ravenclaw. Cualquier Ravenclaw de primero bien informado debería saberlo. ¿Otra vez de aventura? ¿Has tenido más alucinaciones? ¡Imbécil! ¡Verdeos! ¿Has tenido más alucinaciones? ¿Has visto algo terrorífico hoy, Potter? Hola. ¡Hostia! ¿Qué crees que veremos en cuidado de criaturas mágicas? Mi hermano dice que vieron foam trackles. Se comieron unos 100 millones de cochinillas en una clase. Supongo que te gustaría que alguien te calmara ese dolor. ¿Todo bien, Harry? Hola. 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 Vamos a la biblioteca. ¿Alguien oye algo? ¿Cómo estás, Harry? Hola. Me encantaría ir a Fort Maid la próxima vez. ¿Tú vas a ir? ¿Por qué tuvieron que colgarme aquí? Vamos a la biblioteca. Espero que Ambridge prohíba todo a los de Gryffindor. Ya va siendo hora. Hola. 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 El libro que buscamos está por aquí. Ahí. Ahí arriba. Ese es el libro que necesitamos. ¿Y cómo vamos a subir ahí? No recuerdo que McGonagall nos haya enseñado a convertirnos en pájaros. Ok. ¿Ese supone que esto es una biblioteca? No. ¿Alguien tiene una red? Vale, los habíamos quedado aquí realmente, que me habían llamado, entonces he tenido que coger el de esto, entonces, a ver, sacamos la varita. ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Cuidado, se mueve otra vez! ¡Pasándolo bien, eh! ¡Que tengáis un día excelente! ¡Que tengáis un día excelente! Lo siento, ahora tengo que jugar con el campeón de Slytherin. No puedo jugar contigo a menos que tú le ganes antes. ¡Wingardium Leviosa! Se supone que esto es una biblioteca. Ojalá tuviera mi escofa. Podría estar aprovechando este tiempo para repasar, Harry. ¡Es el año de los T-I-M-O-S! ¿Estáis bien? ¡Que tengáis un día excelente! Este no es el libro, es de la sección prohibida. Debe de haberse escapado. Busquemos un lugar privado para consultar el libro. ¿Qué tal el baño de Mirte en la Llorona? ¡Perfecto! ¡Jajaja! Vale. Baño de Mirte en la Llorona. Eh... Baños... Baños perfectos, ¿no? Baños... 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Hermión! ¡Vamos, Ron! ¡Venga! ¡Voy! ¡Vamos a la siguiente clase! ¡Paso! 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 ¡Cuidado! ¡Que voy! ¡Paso! ¡Vamos al baño de Mirtel la Llorona! ¡Sí, Hermión! ¡Sí! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Que me he equivocado! ¡Me he equivocado de... ¡Estoy harto de tantos chismes! ¡Ah! Con razón decía... ¡Piérdete, Pote! ¡Lo que tú digas! ¡Sí! ¡Santo! ¡Ah! ¡Por aquí! ¿Para dónde? ¡Para allá! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al baño de Mirtel la Llorona! ¡Vamos, vamos! Vamos al baño de Mirtel la Llorona! No sé por qué será de la sección prohibida. Parece un libro normal sobre el uso práctico de hechizos. Pues eso es, el uso práctico. Apuesto a que Ambris lo ha puesto ahí para que no practiquemos más hechizos. ¡Vamos, Harry! ¡Aprendámonos alguno! Vale, este está bien para empezar. ¡Incendio! Aquí dice que hay que apuntar con la varita, moverla así y pronunciar el conjuro... ¡Incendio! ¡Vaya! ¡Incendio! Muy bien, prueba con otra. ¡Sequial! ¡Incendio! Practiquémoslo con las lámparas. Venga, Harry. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡De pulso! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡De pulso! ¡Incendio! 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 ¡Inzy wizade! ¡Incendio! ¡Incendio! No encendáis las luces. Me duele la cabeza. Ah, eres tú, Harry. Dijiste que me visitarías. Hola, Myrtel. Este libro es muy útil. ¿Nos vas a obligar a devolverlo, Hermión? Los libros de la biblioteca son para coger los prestados, así que no hacemos nada malo. Yo lo guardaré. Volvamos a la sala común. Hay que prepararse para la excursión a Hogsmeade. ¿Qué? ¿Humbridge os causa problemas? No nos deja hacer magia. Es que Fudge cree que Dumbledore utiliza a Hogwarts para crear un ejército de magos. Viene alguien. Lo siento, debo marcharme. Vaya. Genial. Voldemort anda suelto y Fudge se dedica a ayudarlo. ¿Qué podemos hacer? Qué chulo, tío. Tenemos que aprender a defendernos. Y si Umbridge no quiere enseñarnos, necesitamos a alguien que lo haga. ¿Quién querría que yo le enseñara? Defenderse en la vida real no es como en el colegio. Cuando estás a punto de que te maten o de ver morir a un amigo con tus propios ojos... Exacto, Harry. Por eso necesitamos tu ayuda. Porque para tener alguna posibilidad de vencer a Voldemort... Ya han firmado todos. ¡Eh! ¡El de abajo! Hay que encontrar a Neville. Busquemos a Neville. Vale, chicos. Pues creo que es un buen momento para dejar el capítulo de hoy aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao. Chao.